¡Arriba! ¿Qué tal? ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Gameplay de Happy Wheels! Sin más dilación, que hace mucho que no jugaba, vamos a ir a ver qué tenemos hoy aquí en nuestro juego favorito. ¿Hangry? Pues mira, sí, acabo de comer hace un rato, así que no tengo, pero bueno. Veremos a ver qué es eso. ¿Qué mierda? ¿No? ¿Y si me agarro? ¡Bua! No, no. Vamos a delete, borramos todo y empezamos de nuevo. Empezamos de nuevo. ¡Arriba! ¿Qué tal? Vamos a ver una carrera de obstáculos. Vamos a coger el de la bici. ¡Oh! Encima del Barça. Bueno, eso no tenía que haberlo dicho con tanta efusividad. No se me vaya a molestar alguien. Tenga el cristal. ¡No! ¡Uf! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Uy, Dios! Cual lanza apuntando ahí a mi cabeza. He tenido el cacho de cristal, ¿eh? Vale, esto lo hemos pasado. Ahora vamos con cuidadín. Con cuidadín. ¡Rápido, rápido! ¡Uf, chaval! Esto me... Casi me despeina. Bien, 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 bien. Esto está. ¿Y ahora qué? ¡Oh! Puente medieval ahí arriba. ¡Vamos! A ver, helicóptero. Vamos por aquí. ¿Qué pasa? ¿Vamos? ¡Sí, señor! ¡Así de fácil! ¡Así se consigue! Superar un... Una pantalla en Happy Wheels. Bueno, ya los de chica desnuda son totalmente fakes. Green Rope Swim. No puede faltar un Rope Swim, por supuesto. Vamos a ver. Esto era para atrás, a la Z. Me agarro. ¡Uf, chaval! Mira, mira. Fíjate qué nivel, ¿eh? Caigo para adelante. ¡No! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! Al revés. Bueno, esto no acaba nunca. ¿Qué broma es esta? ¡Ay, que me pincho! Casi. ¡Ay, que me pincho! Mierda, mi brazo. ¡Mi brazo! ¡No, tío! Lo sabía. Me cago en todo. Nah, este nos lo pasamos como que me llamo. ¡Vamos! ¡Ay! A ver. Pero si te agarras, nos lo pasamos, ¿eh, amigo? Si no... Creo que te llaman... ¡Súperman! ¡Súperman! ¡Súperman se gira! ¡Súperman! Ah, bueno, que no nos da igual. O sea, que nos da igual. Medio hora después... Me agarro. Suelto. Me agarro, encojo. ¡Vamos! ¡Uy! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser, chaval! ¡No puede ser! ¡Se me resiste el fucking green! ¿En serio, tío? Es que... No puede ser, ¿eh? Esto me lo paso yo por mis narices. Por favor, si es que es una memez. De nivel. Vale. Te agarro... Último intento. Último intento porque esto ya clama al... Clama al sky, ¿eh? ¡Op! ¡Vamos! ¡Ni, ni, ni! ¡Cayendo voy! ¡Cayendo voy! ¡Ni, nini, nini! Vale. Despacito. Eso. Y buena letra. Vale. ¡Perfecto! Me cago en diez. ¡No, no! Encima... ¡No, no, no! Cagao, tío. No puede ser, ¿eh? No me gusta dejar las cosas en medias, pero es que... No me apetece enfadarme en este capítulo. Vamos a por un bottle run. A ver, cogemos impulso. Sí. En serio. Vaya mierda de potencia que nos da esto, tío. Vale. Vale. Si es que hay como dos filas de botellas. Hay diez mil botellas. Casi cuando hay menos, ¿eh? Vale, vale. Vale. Esto. No llego, tío. No llego. Voy a ver si con el empujoncito... Muy bien. Muy bien. Y me reviento los brazos y todo. Vale, vale. Ahí. Este sí. Este sí. Este sí. Este sí. Este sí. Lo sabía. Ay. Tiene que haber... A ver. Oh. Lanzamiento de espadas. ¿Qué mierda es esto, tío? Parece un órgano. Iuu. Toma. Ahí va. Son cañones. Ahí va, chaval. Toma, niño. Fuera, Timmy. Fuera. Hola, hola, hola. Me muero. Me muero. Me muero. Pero no me muero solo, porque el gordo va a caer. Cayó. Perfecto. Todos muertos, que era el objetivo, ¿no? Digo yo. Voy a buscar otro rope swim. Epic red. Mira, a ver si el rojo se nos da mejor que el... Vale, vale. O sea, vale, vale, vale. Tiene buena pinta, ¿eh? Solo digo... Solo digo que tiene buena pinta. Solo digo que... Que soy un inútil. O sea, solo digo que me tengo que... ¿Cómo me...? Por favor. Oye, ¿cómo me he agarrao antes, tío? Vale. Vale. Eso es. Agarro, me suelto. Esto va... Hiper despacio. Pero no pasa nada. La paciencia es la madre de la ciencia. Dicen... Aquí me dejo caer. Hola, chaval. Todos los... Pinchacos. Mira, mira, mira. Qué pro. Vale. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin brazos, tío. Sin brazos. Dime que me lo voy a pasar sin brazos. No, no te quedes ahí. Bueno, será posible, chaval. Sal. Vamos. No puedo, tío. No puedo. Me quedé enganchado. Pero ¿por qué se me han roto los brazos? Es que... Sigo sin entenderlo. Otra vez. No, no, no. Lo he hecho. No. Me cago en los road swing de hoy, tío. Agárrate. No, pero agárrate solo. Joder. Perdón. Es que me está empezando ya un poco... Esto a... Tocar las narices, eh. Mira, no me voy ni a agarrar. A lo mejor esa es la clave. Vale, aquí sí me agarro. Aquí sí me agarro. Y me dejo caer en la flecha. Vale, perfecto. Aquí no... Bueno, sí me agarro. Mira, 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 mira. Ahí haciendo el spider cerdo. Vale. Spider cerdo. Oh, qué relax. Pongo de pie. Spider cerdo. Esto es más lento que el caballo del malo, tío. Vaya rope swim. Slow rope swim, debería de poner. No. Voy a morir. Voy a morir porque tenía que ir dentro. ¡Vamos! ¡Sí, señor, chaval! ¡Sí, señor, chaval!